Buenas tardes, distinguido auditorio de la Red Mundial de Internet. Nos presentamos ante ustedes nuevamente hoy, 31 de julio de 2014, desde el estado de Oaxaca, en el sureste de la República Mexicana, los abogados oaxaqueños Francisco Salvador Pérez y JIAB Salvador Díaz. En esta ocasión vamos a abordar el tema de la deuda argentina. Es un tema que tiene mucha importancia y que tiene que ver directamente con el manejo de los hedge funds o bonos con cobertura de riesgos. Estos bonos que se les están llamando con justa razón, bonos buitres, como sabemos, constituyen bonos o documentos de deuda pública, en este caso del gobierno de Argentina, que por ser de montos especialmente elevados e incluso elevadísimos, su manejo repercute de una manera grave en la economía principalmente del país deudor o de la institución en general que aparezca como deudor en estas relaciones de carácter financiero o mercantil. Este tipo de endeudamiento público empezó a tener auge ya tiene más de 50 años. Surgieron en los Estados Unidos estos bonos buitres en 1949 y han tenido algunos momentos difíciles, pero como negocio para los tenedores de estos bonos han sido un gran negocio porque nada menos que significa el endeudamiento de estados que como sabemos por su naturaleza son entidades de mucha importancia que manejan grandes sumas de dinero como ocurre con Argentina. En este caso son sumas muy grandes de cientos de millones de dólares y también de miles de millones de dólares. Argentina llegó a condiciones sumamente difíciles, sumamente graves en el aspecto financiero con motivo de la elevación en este país de los gobiernos militares mediante golpes de estado. Por otro lado, es conocida la política entreguista de los intereses de Argentina que llevaron a cabo estos gobiernos impuestos mediante golpes de estado por los Estados Unidos prácticamente en todos los países sudamericanos y Argentina no fue la excepción. Subieron aquí gobiernos militares, son conocidísimos los nombres de algunos de ellos como Jorge Rafael Videla, como un tal Macera. En fin, una serie de personajes siniestros, enemigos, jurados del pueblo argentino que se mantuvieron en el poder a través de políticas genocidas, políticas racistas en que perdieron la vida miles de argentinos por oponerse a este tipo de gobierno y simplemente por luchar mediante sistemas y metodologías democráticas para cambiar el gobierno. pero como sabemos, el pueblo argentino salió muy lastimado con motivo de estos gobiernos y dentro de las cosas que hicieron estos gobiernos implantaron sistemas administrativos, sistemas financieros que se tradujeron durante muchos años en el endeudamiento tremendo de estos gobiernos y aquí surgen precisamente los hedge funds o fondos de cobertura de riesgos de cobertura en beneficio de los tenedores de estos fondos o bonos buitres buitres porque de acuerdo con su naturaleza, de acuerdo con su forma de manejarlos por sus montos asimismo, están respaldados estos fondos por una tremenda infraestructura una organización, una serie de sistemas profesionales para garantizar el buen manejo de los fondos buitres en perjuicio lógicamente de los deudores y en este caso de la nación argentina surge aquí la interrogante acerca de cómo puede hacer un país, un estado como México, incluso como Argentina, como cualquier país del mundo y no se diga de Latinoamérica, para hacer frente al tremendo influjo negativo que para la economía y para muchos otros aspectos de la existencia de los estados y de las naciones significa el manejo de estos fondos que están respaldados además por cuantiosos capitales y sobre todo por el gobierno de los Estados Unidos y por los países de Europa, la ahora llamada ya no Europa sino OTAN Organización del Estado del Atlántico Norte que es la que prácticamente ha concentrado todas las facultades y derechos inherentes a los pueblos de Europa que prácticamente están viviendo por una etapa oscura que es de naturaleza esclavista por paradójico que parezca los europeos han quedado reducidos a elementos, a individuos que solamente están contando en las estadísticas para significar un número determinado de piezas en cada país pero que ya no se mueven en razón de sus derechos de sus garantías, de sus libertades como fue otrora sino que ahora son simples piezas de un ajedrez maligno y siniestro que representa y que maneja Estados Unidos a través de la organización militarista genocida y nazi llamada Organización del Tratado del Atlántico Norte entonces estas entidades financieras o fondos de cobertura de riesgos fondos buitres por estar sumamente asegurados por estar respaldados políticamente por grandes intereses financieros y también políticamente por el gobierno de Estados Unidos pues representan un grave peligro para la estabilidad de los países ya se han estado dando casos en que los países se colapsan como en el caso del golpe de estado que vieron los militares encabezados por Augusto Pinochet ese siniestro traidor a Latinoamérica que gobernó en mala hora a la República de Chile y ahora tenemos nosotros a la Presidenta de la Argentina Cristina Kirchner haciendo frente a un endeudamiento tremendo que fue creado no por su gobierno sino por gobiernos anteriores que fueron los que crearon las condiciones que son necesarias para el surgimiento de este tipo de fenómenos financieros y económicos el gobierno de Carlos Raúl Menem no es ajeno a esto puesto que se distinguió por ser uno de los gobiernos más entreguistas y más traidores de los intereses de los argentinos se preguntan analistas internacionales cómo se mueven estos fondos de cobertura de riesgos por qué gozan de tantos privilegios y vaya que así ocurre como estamos viviendo en un sistema salvaje donde el más fuerte dispone de los bienes de los demás sin garantías de protección de estos intereses de la inmensa mayoría de la gente que está desprotegida entonces en países como los de Latinoamérica y México desde luego pues los mexicanos carecemos de garantías de seguridad de defensa y de protección en contra de estos buitres porque empezando aquí cómo funciona el Estado nos preguntamos y vemos al poder judicial que es un elemento que podría desempeñar un papel clave en beneficio de los mexicanos la Suprema Corte solamente es suprema y es corte en el papel porque ninguno de los dos papeles desempeña no desempeña debidamente el papel de realizar la justicia de impartir una justicia eficaz ni tampoco es un poder que se signifique por tener autonomía ni independencia ya que depende de las diversas ramas ejecutivas políticas y policíacas de que se compone el Estado mexicano y por eso nosotros tenemos que aquí en México a pesar de que en la constitución por los movimientos históricos y políticos se han hecho grandes esfuerzos y se han encontrado se han alcanzado algunas medidas muy importantes para configurar un concepto de nación como titular de derechos y obligaciones de los intereses tanto de la nación como entidad autónoma como entidad con intereses propios y de sus componentes que somos todos los mexicanos entonces la Suprema Corte en sus resoluciones en sus llamadas jurisprudencias de una manera sistemática de una manera de lo más amargo y triste se ha dedicado a establecer que la entidad que hay una entidad que es la representativa eso es lo que dice la Corte original y por antonomasia de los intereses de la nación mexicana esa entidad es nada menos que la federación que es precisamente la entidad a cuyo nombre quienes manejan la federación empezando por los poderes federales el poder ejecutivo de la presidencia de la república y de las cámaras federal de diputados y de la cámara de senadores quienes se dedican todos los días de manera sistemática como lo hemos estado viendo a realizar una serie de programas por parte del ejecutivo mediante iniciativas legislativas cambios a la constitución creación de nuevas leyes derogación de muchas leyes y los diputados federales muy obedientes los senadores igual aprobando todas esas consignas ejecutivas y policíacas provenientes del ejecutivo de modo que de esta manera un estado que va en contra de los principios del estado de derecho en contra de los principios de la democracia de la justicia y de lo que debe ser una nación ordenada y decente han estado dedicándose a medrar en contra de la nación y de los mexicanos y de todos los mexicanos decía como se ha creado un concepto aberrante un concepto reducido a lo que es la nación mexicana como definiéndolo definiéndola como que está encarnada y representada por lo que nosotros llamamos federación acabamos de referirnos como se maneja la federación de una manera tan aberrante como todas sus políticas todas sus legislaciones todas sus resoluciones van en contra de los intereses del pueblo y en beneficio de los sectores sumamente privilegiados tanto del país como del extranjero por eso es que México es un país que no levanta pudiendo ser una potencia en todos los aspectos el aspecto estético en el aspecto del arte en el aspecto de la industria en el aspecto de una de una tecnología desarrollada y avanzada con el objeto de que se dote de los instrumentos necesarios como un país moderno eso es lo que pedimos y México está más que preparado para realizar esos anhelos pero estas gentes entreguistas estas gentes mediocres que gobiernan el país no logran alcanzar a entender que estas metas son necesarias